Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos, somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia y estamos aquí para llevarles los mejores personajes y la mejor información. Y hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que me encanta y con una jugadora a la que antes de felicitar por ese gran mundial que tuvo, por supuesto hay que expresarle nuestras condolencias desde el equipo de Semana TV. Yorelin Carabalí que nos atiende a esta hora desde Brasil. Yorelin, bienvenida a Semana, gracias por estar con nosotros y bueno, toda nuestra solidaridad por este difícil momento como ha estado. Hola, hola, un saludo muy especial a todos y gracias obviamente por este momento y por su apoyo hacia, digamos, el momento que estoy viviendo y bueno, nada, feliz de estar aquí conectada con ustedes. Gracias, la felicidad es nuestra por tener una mundialista de semejante talla como usted. Yorelin, antes de empezar a hablar de lo deportivo, es preciso y me parece a mí hablar de lo humano. Bueno, quiero preguntarle cómo han sido estos días. Evidentemente son muy difíciles, es una respuesta y una pregunta obvia, pero usted ya está en Brasil nuevamente con su equipo, viene de un proceso muy lindo de la Selección Colombia. ¿Cómo ha estado en general? Bueno, la verdad ha sido un poco difícil porque de una u otra manera he intentado también llevar como esta situación de la mejor manera por mi familia, por mi madre obviamente, por ser también su apoyo porque sí, para mí es difícil, no me imagino lo que también debe ser para ella perder su segundo hijo y bueno, ahorita estar lejos de ellos siento que me ha costado un poquito más, más que la primera vez cuando salí de mi casa, cuando salí de mi país en busca de esta oportunidad de jugar por fuera. Siento que está siendo un poquito más difícil, pero como siempre, aferrándome a Dios, pidiéndole a él de que por muy adverso y que se me presente la vida, nunca me aleje de él, al contrario, me he hecho más esfuerzos para seguir siendo valiente, para seguir luchando por mis sueños, por tener a mi familia feliz, por darle o ser yo como esa pieza importante para ellos y ese pilar y como ese motivo de alegría para ellos. Y así lo es, estoy segura de eso, Yorelin, yo vi que las compañeras del equipo fueron solidarias, las recibieron con detalles, fueron muy lindas con ustedes, eso también por supuesto ayuda tal vez a llevar un poco más el dolor, ¿no? Sí, sí, por ahí tengo un par de compañeras que desde que llegué acá quizás han hecho mi estadía un poco más fácil también y incluso me estuvieron enviando su apoyo, estando en la Copa del Mundo, que estaban pues obviamente apoyando incluso más a Colombia que a Brasil. Y bueno, cuando puse este momento también recibí sus mensajes, su apoyo y bueno, ahorita me recibieron y me hicieron saber de que pues no estaba sola acá, de que contaba con ellas y que en cualquier momento si de pronto no me sentía bien de ánimos que ellas iban a estar ahí para mí. Nosotros fuimos a recibir a la Selección Colombia acá en Bogotá, Yorelin y sus compañeras fueron muy solidarias y nos decían que no había como felicidad completa, fue unos cuartos de final históricos, para los que no saben nunca una selección femenina había logrado ese momento, en 2011 en Alemania hemos llegado hasta la fase de grupos y luego en Canadá 2015 hasta los octavos de final. Le hiciera una de las que nos decían, no podemos celebrar de manera completa porque estamos pensando en Yorelin, en nuestro caballito, como le dicen a usted. Yorelin, ¿cómo fue ese momento en el que usted se entera de la muerte de su hermano? ¿Dónde estaban? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la verdad, obviamente todo el equipo venía no muy feliz, porque como nosotros lo habíamos dicho en entrevistas, después del partido, soñábamos con más, realmente teníamos la ilusión y como esa corazonada de que podíamos aspirar a más, pero bueno, al final no criticamos la voluntad del Señor, es ahora porque nuestro paso habrá llegado hasta ahí. Obviamente, siendo conscientes de lo que habíamos logrado, nos regresamos y viajamos primeros de Sidney a Nueva Zelanda y ya nos habían dado la información de que íbamos a estar bastante tiempo ahí en Chile y lo primero que pensé fue en escribirle a mi madre o en intentar comunicarme con ella para aprovechar quizás ese tiempo ahí en Chile porque llevaba casi tres años sin verla y mi pensar fue aprovechar ese tiempo de escala para verme con mi madre en Chile y no sé, por cosas que a veces uno no entiende. Ella me decía que normalmente dejaba su celular en la mesita de noche porque madrugada siempre a trabajar y esa noche ella había dejado el celular en la sala, lo había olvidado porque estaba viendo como una serie y como que le dio sueño y simplemente se paró y se fue al cuarto a dormir y bueno, desde que ya íbamos a salir de cine, mi madre pues no me respondía, no me respondía, llegué a Nueva Zelanda y nada, no me respondía y bueno, cuando ya nos montamos en el avión para ahorrar nuestro destino ya a Chile, cuando, bueno, estábamos comprando pues comida y todo eso porque pues no habíamos alcanzado como almorzar, nosotras salimos muy temprano y todo quedó también muy encima, incluso nosotras tuvimos que abordar el avión y algunos de los directivos que nos recibieron la comida y ya encima nos organizamos y ya cuando el avión estaba en movimiento, estábamos que de pronto a cinco minutos de despegar, cuando me entra una llamada de la novia de mi hermana y pues a mí se me hizo extraño, yo estaba incluso disfrutando una hamburguesa siendo así que no me gusta mucho, cuando, bueno, yo recibo la llamada y ella así pues en medio del dolor y el impacto, o sea, ni siquiera me habla porque es gritando, me dice llore, llore, mataron a Paula y yo que, o sea, como seguramente el mismo impacto era como que en sus palabras ni siquiera yo entendía lo que me estaba diciendo, cuando yo como así, ella se llama Verónica, como así Verónica, entonces ya como que haya, esa voz desgarradora también se escucha en ganto, vuelvo y me repito lo mismo y yo lo que hago es tirar el celular y empiezo como a gritar, entonces yo venía con Daniela Arias, a mi izquierda, yo venía en la ventanilla y Iván, y Dani me empieza así, ¿qué pasó? lloré, yo, o sea, realmente, como que no escuchaba, no, no, estaba en shock, no entendía nada y yo decía otra vez, no, mi hermana, no, mi hermana, y ahí Dani pues me abrazó y Daniela Caracas, que estaba como diagonal mío, que fue pues quien me acompañó durante todo el vuelo, ella le pidió seguramente a Arias para acompañarme y se cambiaron de puesto y estaba ahí conmigo, pero realmente no podía ni hablar, ni como expresarme y ya ella pues sabía la clave de mi celular y lo tomó y como que se dio cuenta, me abrazó, intentó llamar a mi mamá también, pero mi madre no respondía y bueno, ahí fue realmente algo que contándola ahora como que se me ablanda el corazón, como si recién estuviera viviendo ese momento y ahí, bueno, las azafatas empezaron pues a llegar como al sitio, que pasaba, que ya teníamos pues que despegar y no sé qué, entonces mis compañeras les avisaron y el cuerpo técnico también pues se enteró y pues como que le explicaron, entonces decidieron retornar el avión hasta el punto inicial, la doctora después me dio como un tranquilizante porque realmente tuve que viajar prácticamente quedó para y ya de todo lo que hay para allá se encargó pues mi compañera Daniela Caracas a quien me agradezco muchísimo porque estuvo conmigo desde ese momento hasta que ya ella también pues tuvo que partir y yo pues ya que, digámoslo así como en familia, ella ya me vio como más tranquila, igual también ella debía de disfrutar su tiempo en familia, ella fue la que estuvo digamos a cargo de mí, el cuerpo técnico, buscó también la manera de enviarme mucho más rápido a casa, de pues verme con mi madre en Chile y arrancamos pues las tres a darnos cuenta pues de la realidad de lo que había sido. obviamente por otro lado más difícil para mí tener que verme nuevamente con mi madre pero ya era pues para irme con ella a despedir otro hijo y bueno pues eso fue lo que sucedió, llegamos a casa y realmente todo el mundo estaba súper triste, no lo entendíamos y pues mi hermano quien fue que todo este tiempo también convivió con él y fue el que estuvo pues a cargo de todo el trámite del levantamiento y del tema pues con la fiscalía, la policía y bueno ha sido un momento realmente pues muy difícil tranquila que son son cosas que pues a veces son difíciles de entender de que se buscan pues respuestas y son imposibles pues de de encontrarlas pero nada yo obviamente le manifesté a mi familia que la mejor manera de de poder sobrellevar este nuevo momento que ya habíamos vivido era estando juntos todos apoyándonos pues los unos a los otros y eso es lo que pues en este tiempo que estuve con ellos hemos intentado hacer obviamente pues fue difícil tener que regresarme pues al club a Brasil y pues apartarme de ellos pero pues también tenía un deber y sé que el fútbol también me ha dado muchísimas cosas me ha ayudado también a sanar de cierta forma y cuando las cosas no están tan bien y bueno al final sigo agradecida con Dios con la vida y le agradezco por los que hoy están en vida por mis hermanos que ya no están por el tiempo que pues él me permitió compartir con ellos y pedirle que donde sea que estén y que haya sido sea como la mejor decisión que Dios pueda tomar para ellos Yorelin quiere parar un momentico se siente bien para seguir lo que usted quiera lo manejamos a su tiempo sí estás bien bueno Yorelin muchas hipótesis se tejieron alrededor de la muerte de su hermano al final yo siento que todo esto se encaja en una absurda violencia ¿qué les dijeron a ustedes las autoridades? ¿qué razón le dieron? la verdad o sea es difícil de pronto uno tener el control en cuanto a esas cosas realmente o sea no juzgo los medios de comunicación porque o sea por un lado yo pienso que más allá de también tener como su rol o su profesión de llevar información muchas veces más allá de pensar en bueno en mi trabajo es pensar también en los seres humanos dependiendo de la noticia que vas a dar ¿no? de las familias que se esconden pues detrás de eso porque eso generó digamos también como controversia de que pues muchas personas también pensaran de pronto cosas que no era sobre mi hermano y es eso ¿no? no podemos escapar como de la realidad de nuestro país de pues de la ciudad más que todo en específico pues de Cali donde más allá de todo eso siento que este mundo o sea la maldad se está apoderando de este mundo y donde digamos así como la delincuencia las drogas cosas que digamos así ante los ojos de Dios no no son correctas es lo que más se ve ahorita donde ahorita ya quizás muchos jóvenes ven matar o quitarle la vida a alguien como si fuera una moda un joven no sé y donde ni siquiera a los que quizás estamos optando bien o no le hacemos daño a nadie nos sentimos seguros en nuestro barrio en nuestro país en nuestra ciudad y bueno nosotros obviamente todo lo dejamos en manos de Dios en que la fiscalía hasta el momento no se ha pronunciado con la captura del joven que fue quien le quitó la vida a mi hermana y nada pues siéntate realista son como situaciones absurdas ellos habían tenido digamos un encuentro antes por lo que yo me enteré pero simplemente digamos así cosas de jóvenes peleas de momentos como cosas bobas por así decirlo de lo que a veces los seres humanos como que erramos y no sé quizás en ese momento no sé si él haya estado con drogas o tenía otra cosa en su cabeza y él llegó a la zona pues a discutirle a mi hermano él no quería problemas estaba con su pareja con otros amigos incluso los amigos como que le dijeron al muchacho como que tranquilo no pasa nada y empecé pues a discutir con mi hermano ahí y hasta donde sé como que él le buscó problemas y ahí tuvieron pues como un encuentro y el pelado en el momento le dice como que él no pelea puños y como que él sale y ahí es donde va por el arma y cuando mi hermano lo ve como que él ya se imaginaba porque obviamente dejó ver como el arma blanca y lo que la novia lo único que puede como que actuar en ese momento le dice es como que Pablo corra y lo que él hace es correr para obviamente intentar como que que no sucediera pues lo que sucedió pero digamos así como que se hizo imposible el poder y salvarle la vida esa situación y salvar su vida y seguramente como te digo no sé que realmente haya vido en su corazón o en la cabeza de aquel joven pero ya no podemos echar para atrás como te digo lo único que esperamos de parte de nuestra familia es que que se haga justicia y de que pues no sean más casos como los de mi hermano que que queden así impunes donde la familia lo único que que pide es eso no que se haga justicia porque y es como con lo único que que uno se puede quedar ¿no? claro realmente las personas que hacen daño por lo menos paguen así es que no se quede en la impunidad Yorelin por la respuesta que usted me da me da a entender que ustedes saben quién es el asesino pues yo realmente no no lo conozco ok del barrio donde donde vivimos creo que que si saben de él pero realmente yo yo no lo conozco ok yo no soy mucho de pronto de como te digo de de interactuar pues con mucha gente yo me muevo en el núcleo del deporte y yo cuando estoy en casa es con mi familia que salgo es con ellos o sea no interactúo mucho tampoco así en las calles entonces no tengo reconocimiento de Yorelin porque nosotros los medios de comunicación y lo digo en primera persona porque hubo una rueda de prensa con el general de la policía dijo en algún momento que podía tratarse de un caso de gota a gota para finalizar el tema de su hermano usted quiere dar claridad sobre eso si fue sobre eso no quiere hablar al respecto que nos quiere contar no dar claridad de que no fue un tema de gota a gota realmente no fue un tema de gota a gota simplemente fue un tema de intolerancia que usted ya no lo explicó Yorelin usted es una mujer resiliente y nosotros la quisimos invitar a semana no solamente por el gran mundial que tuvo sino por esa historia de vida usted nos decía yo ya había perdido un hermano incluso si no estoy mal usted perdió un sobrino ¿cómo ha hecho también para sobrellevar ese dolor en el tema deportivo y ser tan exitosa? es decir ¿cómo ha combinado esas dos cosas? realmente yo incluso a veces sentada como que ¿te lo preguntas? me lo pregunto sí ¿cómo hago? pero no sé siento que una u otra forma siempre o sea Dios nos prepara y tiene un propósito de vida para para todos nosotros y sé que esa fortaleza se la debo a Él a mi familia que también quizás me ha dado las herramientas para para ser una mujer fuerte valiente porque desde mi abuela mis tías mi madre han sido mujeres que han sido muy valientes toda su vida que les ha tocado digamos luchar por sí solas ya sea con sus o sea con su hogar con su familia con sus hijos y sé que esa fuerza superior ha sido de Dios que siempre me ha estado acompañando mi familia siempre me ha inculcado a Dios pero siento que por cada momento difícil que he pasado y Dios me ha hecho acercarme mucho más a Él y mi familia también siempre me ha apoyado me ha dado fuerzas y y como te digo el fútbol ha sido también una herramienta que que me ha ayudado a sobrepasar esos momentos difíciles ya que de esas pérdidas que he tenido siempre me ha rodeado el fútbol cuando perdí a mi primer hermano a los dos días tuve que irme a Neiva que también fue una situación difícil era también mi primer salida de casa pero dentro de mi país y y no te niego porque no para ser valiente hay que negar que que hemos llorado que que he pasado y noches difíciles donde quizás no he podido conciliar el sueño pero dentro de todo también he orado muchísimo le he pedido a Dios que sea sanando mi corazón y siento que la mejor manera de hacerlo es cuando tú estás dispuesto cuando tú estás dispuesto a abrirle tu corazón a Dios y decirle ayúdame y sana mi corazón y es la mejor manera de uno levantarse de estas situaciones cuando sucedió lo de mi sobrino incluso estaba concentrada para el inicio de la copa de la copa américa y bueno gracias a Dios pude despedirme de mi sobrino también tenía muchísima ilusión con él era el hijo de mi hermano que ahorita de Pablo y como te digo el fútbol siempre me ha rodeado y como siempre lo he dicho ahorita ellos son una inspiración para mí para yo seguir creciendo para seguir siendo esa luz de alegría para mi familia para que mis hermanos y mis sobrinos de una u otra manera siempre se sientan orgullosos de mí y que yo pues envía voy a honrarlos así es que mujer tan valiente Yorelin no se pueden comparar los dolores de perder un ser humano de perder un ser querido ya tres en su caso con un dolor físico pero usted también es una mujer resiliente porque usted tuvo una lesión gravísima de femur me acuerdo que decían que hasta usted no iba a volver a jugar y mírela hoy después contanosnos la historia de un mundial ¿cómo fue ese momento también? No, no, no la verdad es que bueno al pasar por esa lesión siento que en lo deportivo también ha sido una de de mis luchas más grandes verme quizás por fuera del fútbol y de este deporte que tanto que tanto amo también fue difícil en algunos momentos sentí que realmente no iba a llegar que no iba a poder nunca había habido digamos una lesión tan grave nunca me había fracturado nunca había tenido digamos algo así parecido ni nada por el estilo pero como te digo siempre he tenido esa fuerza que ha venido de Dios me he caído porque como te digo en algunos momentos sentía que realmente no podía y de que la pierna no me respondía y y que realmente o sea si me recuperaba mis condiciones me iban a hacer las mejores pero al otro día me levantaba y decía bueno tengo que meterle y echarle más ganas a mi recuperación yo sé que si puedo en ese entonces había proteger a mi hermana y yo decía hermanito ayúdame yo sé que tú en algún momento me quisiste ver jugar fútbol profesional y no lo lograste pero desde el cielo me vas a ayudar a yo seguir logrando muchas cosas y y y es así como cada día en medio de mi lucha interior de de el cansancio del dolor en mi pierna en mis músculos me me levantaba nuevamente con esas ganas de 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 volver a a las canchas de de sentir eso tan bonito que es disfrutar de cada entrenamiento de de cada partido de conocer seres maravillosos en este deporte de interactuar con cantidad de personas y todo lo que no es y y gracias a Dios pues lo pude lograr pude y levantarme después de esta lesión y seguir soñando seguir creciendo como como persona y como deportista y de verdad que siempre siempre he sido muy agradecida y le pido a Dios que no me quite eso no bueno no solo con con Dios sino que con las personas que me rodean porque siento que él me ha ayudado a escoger muy bien las personas de las cuales me he rodeado que que me han ayudado en todo momento a que llore que si cae no se quede ahí que no que no no me deje derrotar por por las cosas que que sean en nuestras vidas y bueno poder vivir este mundial realmente yo como que no me las creía yo creo que ya y además Yorelin Yorelin es que mira esto es esto es increíble porque te perdes el sudamericano te acordás con lo del FEMUR debutaste como capitana ante Perú si no estoy mal de la selección Colombia en la primera vez que te pusiste la camiseta el Cali te da la oportunidad te recuperas cuando mucha gente te decía no vas a volver a jugar llegas al mundial y estás elegida por la Federación Estadística de Historia de Estadística perdón en el once ideal hábleme de eso Sí, sí, sí o sea realmente ha sido maravilloso a mí quizás por los momentos difíciles no hablar todo lo que Dios también ha dado lo bendecido que ha sido y yo también a veces o sea me pongo como a traer todos esos momentos y y le agradezco a Dios nuevamente porque siempre como que ha venido así ¿no? momentos difíciles pero después donde quizás uno siente que esa lucecita ya no está alumbrando más llega algo y y esa luz se vuelve a encender Yorelin se vuelve a encender y y como tú lo dices después de que quizás las esperanzas de no volver a jugar no están Yorelin vuelve a resurgir me preparé bastante yo incluso cuando recién llegué al Cali tuve opciones de de jugar en otros clubes de salir y yo dije no hasta que no me sienta al 100% nuevamente Yorelin o incluso mejor que la que había antes no no tomo ninguna decisión acelerada y bueno seguí trabajando tampoco esperaba que mi mi llamado a la selección nuevamente fuera a ser tan rápido pero siempre eh siendo consciente de que debía trabajar de que cada día debo de mejorar y fue así como me preparé cada día como lo visualicé y bueno gracias a Dios pude tener esta linda oportunidad vivir el sueño de jugar un mundial de representar bien a mi país de dar el 200% eh en la cancha y bueno ahorita estar en en ese 11 11 ideal ¡Qué orgullo! realmente no me lo esperaba porque digamos que quizás nosotras como defensores tenemos como ese lado frustrado donde los que más brillan siempre son los atacantes por así decirlo y tiene que ser digamos como pequeños detalles que te hagan y como estar en esos en esas situaciones ¿no? pero o sea no no me siento como que no me lo merezco sé que que lo he trabajado y de alguna otra manera Dios me me ha quizás devuelto y esa lucha que yo he tenido me ha eh de una otra forma como me ha dicho Yorelin esto es lo que mereces porque sé que te ha tocado difícil porque aparte de eso lo has trabajado y porque y te lo has ganado por tu lucha propia ¿no? No, no usted con Daniela Arias Manuela Vanegas y Carolina Arias nos dieron muchas alegrías porque además en el único partido en el que recibieron más goles fue en el que quedamos eliminadas contra Inglaterra y recibieron solo dos golcitos entonces bueno eso dolió dolió pero no fue una cantidad así abrumadora en las diferencias Yore que siempre veíamos de las selecciones esta vez creo que la selección Colombia fue muy sólida Yorelin le tengo que preguntar por un caso y esto es más como mujer ¿se dio cuenta lo que está pasando con Rubiales con Jennifer Hermoso qué piensa de todo esto ser como colega además de Jennifer Hermoso Sí, sí, sí claro que no, no puede hacer caso ni eso como a esas cosas nosotras las mujeres digámoslo así venimos en una lucha constante sobre el respeto y de que seamos valoradas más en nuestro deporte ¿no? más en el fútbol siento que son cosas que no podemos dejar pasar por alto de que en el momento que suceden de verdad tenemos que como se dice echarle manos corregir hacer las cosas que se tengan que hacer para que no sea algo repetitivo porque si no de una otra manera no vamos a avanzar y como no solo a a petición mía siento que es de todas las deportistas y de todas las mujeres que sea pues que sea un caso que realmente o sea se lleve a cabo como como tiene que ser de que se tomen las medidas que se deben tomar porque o sea se trata de respeto creo que haya manera de pronto de manipular como esta situación si realmente estás haciendo algo equivocado o sea se debe corregir y la verdad que esperamos que que esta situación se corrija que no se vuelva a presentar y como mujer como deportista como colega verdad que que todo mi apoyo para para en esa lucha yorelin hemos estado involucradas muchas periodistas pero aquí las protagonistas son ustedes y nosotros desde afuera que somos las pelionas como nos denominan decimos que haya garantías laborales para ellas que les cumplan con los premios ustedes están tranquilas con los que con lo que les prometió la federación con lo que se ganaron desde la FIFA es decir les cumplieron con todos esos premios yorelin en la selección colombia están tranquilas en ese lado bueno puedo decirte que tranquila sí gracias a Dios el doctor Álvaro que realmente le agradecemos todo su apoyo que nos acompañó en todo el mundial y estuvo ahí a mano derecha con nosotras él quien bueno ahorita de pronto olvido el nombre de las otras personas que estuvieron ahí acompañándonos siempre nos han brindado digamos su apoyo nos han dado como la claridad de las cosas que aparte ellos también quieren que nuestro fútbol siga creciendo de que nuestra selección siga creciendo y bueno ahorita estamos a la espera sabemos que no es un tema de que de la noche a la mañana pues ese dinero pueda llegar y sea digamos entregado a nosotras las jugadoras pero puedo decirte que en cuanto a ese tema sí estamos muy tranquilas me alegra enormemente y eso se lo han ganado ustedes Yorelin con fútbol no peleando porque aquí peleamos por ustedes pero ustedes con fútbol y con resultados se lo han ganado Yorelin por supuesto esta entrevista no puede terminar sin mencionarle algo que me cuentan y es que a ustedes ya la ojean de Europa es una jugadora que le ha ido muy bien en el Atlético Mineiro en Brasil por donde ha pasado por el Cali por Huila por la selección ha dejado una huella impresionante de liderazgo de solidez defensiva esas opciones yo sé que puede que no se puedan mencionar pero ¿cómo están esos sueños a futuro? No, la verdad es que yo he sido digamos así como una soñadora que dentro de todo es muy tranquila ¿sabes? como que tampoco me apresuro dentro de las cosas que quiero sé que todo también va a depender de una otra forma de mí si trabajo si me preparo no solo físicamente sino táctica en todos los aspectos y como tú dices hay opciones ahorita esperamos que o sea dejo todo en manos de Dios de que las cosas salgan como tengan que salir y que de verdad pueda tener esta linda oportunidad de jugar en Europa que es algo que sueño y bueno ahorita tengo contrato con Atlético Minero espero terminar aquí de la mejor manera como lo he venido haciendo y respetando la institución dando lo mejor de mí siempre entregando el 200% con mi compañera en el campo y bueno esperar que con la bendición de Dios ese sueño se haga realidad y como te digo hacer nuevamente ese momento de alegría para mi familia que sé que si eso se van a estar no y nosotros también vamos a registrar con todo el orgullo del mundo ese paso porque mire Linda Caicedo en el Real Madrid ahorita Ana María Lamona Guzmán que también se va al exterior Cata Pérez tiene nuevo equipo en Europa Catalina Usme pasó también por los micrófonos de semana y nos contó esas opciones que dicha verla Yorelin cumplir ese sueño algún equipo que le guste al que usted aspire llegar no vamos a decir que ese sea el que vaya pero si al que usted diga yo me planteo jugar con esta jugadora la que admiro o en esta liga que le gustaría uy bueno siento que son varias preguntas en una bueno uno de mis sueños ha sido jugar en el Real Madrid puedo algún día poder jugar al lado de mi Juanita Liga y al lado de Lima claro claro que sí te puedo decir que una de las ligas que también me llama muchísimo la atención es la Inglaterra y nada esperemos que nos depara la vida que nos depara Dios y por el momento seguiré trabajando seguiré visualizándome también pidiéndole a Dios de que ese momento llegue y que bueno aparte de todo eso pueda disfrutarlo y ser muy feliz y yo sé que va a ser así Yorelin pues de nuevo nos solidarizamos con usted con su dolor usted tiene una historia de vida hermosa además que me identifico mucho con usted porque siento que a los que nos criaron las abuelas tenemos una empatía especial también con el tema del deporte con el tema de la familia y eso y eso me parece muy lindo y la voy a ver colgarse el oro olímpico lo decreto desde ya con sus compañeras de la selección gracias Yorelin por estar en semana y bueno nuestro abrazo por supuesto hasta Brasil Amén Amén Muchísimas gracias Pilar por este espacio y bueno por tus palabras también tan bonitas que usted bien diga y bueno el mayor éxito del mundo para ti también Me saluda Héctor su agente que fue la persona que facilitó esta entrevista y también le tengo que decir que un pajarito me ayudó en todo esto y es Natalia Prieto que es como le digo yo la mamá de los pollitos de todas las periodistas deportivas que seguimos el fútbol femenino Un abrazo Yore Un abrazo para ti y por supuesto le daré el saludo a Héctor y bueno aprovecho por aquí para mandarle un saludo también a Natalia A Natalia eso está bien gracias Yorelin nosotros somos Semana TV la historia de Yorelin que es muy hermosa ustedes la van a encontrar en www.semana.com además en nuestro canal digital somos el primer canal digital de Colombia nos encanta hablar de fútbol femenino nos encanta llevarles estas mujeres que dejan la bandera de Colombia muy en alto estamos a un clic de distancia y nos dirige Vicky Davina Chao que dejan la bandera de Colombia